La brisa tropical Sabor sensual, invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer Besando sin cesar tu boquita Debajo del palmar, al sol de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria Y el calor que te da la arena Compaga un solo con la gloria La brisa tropical A orilla de la mar Me da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal Me da sabor sensual Me invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer Besando sin cesar tu boquita Debajo del palmar, al sol de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria Y el calor que te da la arena Compaga un solo con la flor Oye que bonito Y es para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!